¡Oh, no! ¡Te están tirando botellas! ¡Pero que la vais a matar! ¡Mentira! ¡Te van a quedar bates! ¡Hostia, tío! ¡Lo siento, señora! ¡Lo siento, de verdad! ¡El de la derecha! ¡No, Slime! ¡No! ¡Hostia! ¡Están cayendo motosierras, tío! ¡Están cayendo motosierras, tío! ¿Pero quién ha hecho este juego, por Dios? ¡Vamos con este juego! Y que por ejemplo, aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en un vídeo de 100 botones misteriosos. Solo uno de ellos me puede hacer escapar. Como podéis ver, no es que viva en mitad de una casa que tenga un jardín enorme para hacer esto. Voy a hacerlo, ¿vale? Si veo que os gusta mucho esto, me voy en mitad de campo para hacer este reto. 100 botones misteriosos. Pero, como todavía no tengo la oportunidad para hacerlo, lo que hoy traigo es un vídeo jugando a minijuegos de móviles de 100 botones misteriosos. Vamos a empezar con el primero. No sé de qué va. Pero que te mazo, ¿no? Vale, dice, solo un botón puedes hacer que escapes. Ok. ¿Qué es esto? ¡Soy yo! ¡Soy yo! Vale. Me han tirado agua y se ríe la gente. Bueno, pues este. Vale, escapamos. Ok. Ahora hay tres botones. Solo uno hace que me escape. El de la derecha. ¡No, slime! ¡No! Bueno, pues el del medio. ¡No, barro, no! Pero siempre me va a tocar el último, tío. O sea, ¿en serio? Vale, este. Me hace gracia que la gente se ría. ¡Este! ¿En serio va a ser siempre el último, tío? Pues este. ¿Este? Ah, vale, no. Vale, ok. No puede ser tan mala suerte. Tiene que ser este. Tío, que después de reírlos de mí. Este. Vale, pues este. Yo ya estoy que me están tirando absolutamente de todo. Vale, pues nada. Me han tirado barro, me han tirado agua, me han tirado arena. Reírlos de mí. Vale, me he escapado. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿cuál creéis que puede ser? Yo creo que es el rosita. Bueno, color carne este. ¡Azul! No, si te digo yo que voy a adivinar el último. ¿Qué posibilidades hay? Es imposible. Es imposible. No, no, no. Es imposible. Bueno, ¿y esto qué? ¿El rojo? Bueno, me están tirando lápices. Oye, que me vais a hacer daño. Mira, tú fíjate. Me tiran nieve, me tiran... No sé lo que me están tirando. Mira, paso. Para que os reáis de mí, paso. Vamos con este juego. ¡Señora! Voy a pulsar un botón. Tienes que escapar. Confío en ti. Confío en ti más que en nadie. Este. ¡Hostia! ¡Qué asco! ¡Cebolla! Vale, no pasa nada. Yo voy a hacer que escapes. Este. ¡Oh, no! ¡Te están tirando botellas! ¡Pero que la vais a matar! Este. Hostia, te están tirando caca, tío. No sé lo que te están tirando. Lo siento, de verdad, señora. Lo siento, tío. Lo siento. Este. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Slime. Slime a la cara. Bueno, el gris este. Madre mía, pelotas, tío. Pelotas. La voy a matar. De verdad que no te quiero matar. Quiero que escapes. ¡Ole! ¡Hemos escapado! Vale. Que por aquí hay como tres palos. Y esto, esto. Hostia, te he tirado flan. Vale, ¿esto? Vale. Ah, le puedo tirar todas las pelotas. Estrellitas. Y me voy a tirar estrellas. ¡Lo siento! ¡Lo siento, de verdad! No quiero que... Vale. Un cubo. O sea, parece que estoy como... Me siento mal, ¿no? Porque como que estoy en plano. Es un poco tortura. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¡Oh! Todos los botoncitos puedo tocar. ¡Tegue, teque, teque! ¡Tegue, teque, teque! ¡Tegue, teque, teque! ¡Tegue, teque, teque! ¡Perfecto, ¿no? O sea, soy el rey de los botones. ¡Buah! ¡Señora! ¿Vale? ¡Hostia! Vale, vale, vale. Voy a hacer que no... Que no... Nada. No para de caerle cosas. Esa señora... Bueno, prefiero que le caigan balones antes que le caiga... Por ejemplo, aquí. Un plátano, ¿no? ¡Mentira! ¡Te van a caer bates! Hostia, tío. Lo siento, señora. Lo siento, de verdad. Es que yo no quiero hacerte esto, tío. Pero es que me está oleando el juego. Vale, ¿qué es esto? ¿Botones? ¡Ah! Tengo que pulsar... Toma, toma. Hostia, tío. La gente que ha hecho esto, tío. O sea, de verdad que... Que le encanta la... Le encanta... Tío, le estoy tirando bates. O sea, le encanta la... Le encanta la tortura. Por favor, déjadela ya a la señora esta, tío. Toma. Nada, tío. Le cae... Le cae botellas por todos lados. La señora esta se va a caer sin cabeza. Mira, me mira como diciendo... Gracias. Bueno, seguimos con esto. Ahora, otra vez la caca, tío. Otra vez la caca. Este. Es el de cara. Vale. Vale, lo siento. Vas a escapar. Confía en mí, señora. Confía en mí. Este. Pop it. No sé lo que son. Pop it. Bueno, bueno. De verdad. No pasa nada. Escúchame. Escúchame. Mírame. Vas a escapar. A lo mejor sufres, pero vas a escapar, porque uno de los botones tiene que ser este. Hostia, qué bueno soy, ¿no? Soy demasiado bueno. Vale. Vamos con otro juego. Yo el primer juego que pille me lo descargo. Mira. 100 botón. Primero que salga. Este. Este tiene pinta de que es malo. Me gusta. ¿Sabes? Si tiene pinta de que es malo, me gusta porque sí. Vale. Ok. Vamos a jugar. A quien salga, lo siento. No lo hago a propósito, ¿vale? O sea, si sufres, ah, pues no va al juego. ¿Sabes? Porque yo intento jugar, claro, y se le pone la pantera en negro. No pasa nada. Otro juego. Esto es así, ¿vale? 100 misteriosos. Este tiene pinta de que da mal rollo. No pasa nada. 100 botones misteriosos. Divertidos. Ok. Venga, vamos allá. Este. Te voy a hacer sufrir. Hola. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, arañas! No quería que llorases, de verdad. O sea, te pido perdón. Vale. Este. ¿Qué te cae? Hostia, le están cayendo motosierras, tío. Le están cayendo motosierras, tío. Pero ¿quién ha hecho este juego? Por Dios. ¿Quién le ha caído motosierras, tío? Hostia, tío. Bueno, pasteles. ¡Au! A ver, te han caído pasteles. Tampoco hace falta que llores, tío. Te han caído pastelitos, tío. Pastelitos. Continuar. Vale. Este, morado. Castores. Ahora, castores. Madre mía. Madre mía. Me van a denunciar. Me van a denunciar por... No sé. Este. Ah, no. Este era arañas. Oh, no. Uy, 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 uy. Que no lo hago propósito. No llores y sufro yo más que tú. Mira. El rojo. El rojo. Son rollos de cocina. Tampoco... No sufras. Son rollos de cocina, tío. Tampoco hace falta que te pongas así. Dios mío. A ver este. Se están cayendo a mariquitas, tío. Madre mía. Madre mía. Eso en la realidad sería un poco asqueroso. Me quedas de un poto lleno de mariquitas que te caen. No, en plan. Esos bichos ahí. Vale. Este. Dados. Mira. Voy a dejar de hacerte sufrir, ¿vale? De verdad que lo siento. Voy a dejar. Ya está. Ya no sufres más. Ya está. Fuera. Gente, si os ha gustado este vídeo, apóyalo con un pedazo de like y te haremos más. O sea, y si quieres que lo lleve a la realidad, también. Apóyalo con mucho like y yo lo traeré a la realidad. Para que veáis cómo sufro. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós y hasta luego. Chao, chao. Eh. Suscríbete. 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 Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más. Pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete. 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 Si te ha reído, aunque sea un poquito.